Un total de 104 entidades, organizaciones y partidos políticos han mostrado su apoyo a la campaña presentada en defensa de la renta de garantía de ingresos en Euskadi como un derecho para toda la ciudadanía. A finales de los 80 se puso en marcha en Euskadi un plan de rentas mínimas para luchar contra la pobreza y la exclusión social, algo que se incrementa con la crisis económica. Los datos lo corroboran. La población en riesgo de pobreza y exclusión ha aumentado del 17,9% de 2008 al 22,7% de 2014. Se ha pasado de 385.087 personas en esta situación a 489.447, lo que supone 104.360 ciudadanos más que no pueden tener una vida normal. Con esta campaña se defiende que la RGI no es una ayuda ni una limosna, sino un derecho regulado por la ley que todos podemos llegar a necesitar en cualquier momento de nuestra vida. Cualquiera de nosotros y nosotras podemos necesitar la RGI porque perdemos el empleo y no podemos hacer frente a los gastos habituales, porque tenemos un accidente y necesitamos hacer frente a necesidades que antes no teníamos, porque la pensión que tenemos es insuficiente para vivir, porque en un momento dado no podemos hacer frente a la hipoteca. ¿Te imaginas sin ningún ingreso para vivir? Especialmente en tiempos de crisis económica, con altas tasas de desempleo, de pobreza y exclusión, es cuando es más necesario mejorar el sistema de protección social. ¿Venías lógico recortar en sanidad en mitad de una epidemia? Queremos que todas las personas tengan el derecho a vivir con dignidad, con unos ingresos suficientes y también con recursos para salir de las situaciones de pobreza y exclusión. Calidad de vida para todos y todas. Pedimos un sentido de proporcionalidad en la lucha contra el fraude. El fraude en la RGI se estima en el 0.3%, el fraude fiscal en el 25%. No desviemos la atención del megafraude y la corrupción. ¿Es más lógico desconfiar de las personas pobres o las que nadan en la abundancia? ¿Consideras justo que se ponga en cuestión un servicio público de todos y todas por el uso inadecuado de unos pocos o pocas, o por los errores habidos en su gestión en un momento dado? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!